El presidente francés François Hollande presentó hoy sus planes para impulsar la lenta economía de este país, que incluyen un paquete de 2.000 millones de euros, unos 2.180 millones de dólares, destinados a la formación y a la lucha contra el desempleo. Hay una emergencia económica y social, afirmó hoy el presidente ante representantes de los empresarios y los sindicatos aludiendo al estado de excepción en el que vive el país desde los atentados terroristas del 13 de noviembre. El empleo es el único campo que resulta aún más importante que la seguridad del pueblo francés, considero el presidente. El jefe de estado vinculó en repetidas ocasiones la representación de una nueva candidatura a su éxito en invertir la tendencia al alza del desempleo en el país, algo que anunció ya a finales de 2013. Actualmente Francia registra unos 3.57 millones de desempleados, unos 650.000 más que cuando Hollande llegó a la presidencia. Según las últimas cifras de la Unión Europea, la tasa de desempleo en la segunda economía europea se sitúa en el 10.1%, esto es superior entre la población más joven. Un séptimo agente de la policía de Veracruz fue detenido por su presunta participación en la desaparición de cinco jóvenes, informó hoy el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras. En declaraciones el funcionario aseguró que con el testimonio del agente detenido tienen indicios más focalizados de lo ocurrido a los jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero en el municipio de Tierra Blanca y los posibles lugares donde se encuentran. El funcionario reveló que una vez que los jóvenes fueron aprehendidos por los policías, los entregaron un grupo de la delincuencia organizada, aunque se desconocen aún los motivos para hacerlo. Como parte de la investigación fue detenido el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández y cinco agentes más, a los cuales se le suma el séptimo, que en las próximas horas será consignado un juez acusado del delito de desaparición forzosa. Las autoridades ministeriales descubrieron por testimonios y videograbaciones de cámaras de seguridad que agentes policíacos se habían detenido en una gasolinera a los cuatro hombres y a una menor de edad, que desde entonces se encuentran desaparecidos. El funcionario afirmó que, con los indicios de la participación de la delincuencia organizada, el gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República intervendrá de manera directa en las investigaciones. El periodista Nicolás Alvarado será el nuevo director de TVUNAM a partir de este martes 19 de enero. Durante la transmisión de Primero Noticias, el comentarista anunció que dejará las cápsulas de Primero Cultura para dirigir el canal universitario. Actualmente conduce el programa final de partida de Foro TV, pero ha participado en otros como La Dichosa Palabra y El Letrero, ambos de Canal 22. Ha escrito los libros con M de México y La Ley de la Vociera, ambos editados por Norma. Alvarado nació en la Ciudad de México en 1975. Cuenta con estudios de ciencias de la comunicación en la Universidad Iberoamericana. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Bajers, puso a consideración de la comunidad universitaria la propuesta de Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, a fin de que estudiantes, académicos, investigadores y trabajadores puedan enriquecer el proyecto de trabajo para los siguientes cuatro años. La convocatoria se publicó en la edición de este lunes de la Gaceta de la UNAM, donde el rector plantea la necesidad de que la comunidad participe en este ejercicio y nos esforzamos juntos en la superación de nuestras funciones sustantivas. Invitó a los universitarios a expresar sus comentarios y propuestas, que de ser viables y congruentes con el proyecto de trabajo de Graue que presentó a la Junta de Gobierno como aspirante a la rectoría durante el proceso de sucesión del cargo que dejó José Narro Robles. Las computadoras llevan ya muchos años siendo parte muy importante de nuestras vidas cotidianas, por lo que la plataforma que usamos a diario para trabajar, hacer tarea o simplemente divertirnos es algo por demás importante. Después de que Windows 8 quedara de ver bastante, Windows 10 ha demostrado ser un sistema operativo de escritorio confiable, por el que no hay que pagar. Debido a esto, el más reciente software de Microsoft se ha convertido en el segundo más usado de su categoría en todo el mundo. De acuerdo con información recabada, Windows 10 ha alcanzado el 12.2% de los usuarios, quedando aún bastante por debajo del 40% que sigue en posición de Windows 7. El tercer peldaño le pertenece a Windows 8.1 con el 10.76% del mercado, mientras que MacOS X de Apple ocupa el cuarto lugar con el 8.16%. Whatsapp se vuelve totalmente gratuito, por lo menos para los simples mortales. Esto lo confirma Jan Koum, el presidente de Whatsapp. Atrás quedó la suscripción por un dólar que muchos habíamos pagado. Una suscripción que iba alargándose y casi siempre que estábamos a punto de pagar, nos ampliaba en el periodo de promoción. Por fin se hace oficial Whatsapp gratis, eliminando para siempre ese pago casi insignificante que ya no tenía mucho sentido. Si alguna vez pagaste por Whatsapp, a partir de ahora ya no será necesario. La compra de Facebook le ha sentado muy bien a Whatsapp. La filosofía de Facebook consiste en ampliar el número de usuarios disponibles. La compañía ha escrito lo siguiente respecto a este anuncio tan importante para la misma compañía. Naturalmente, la gente podría preguntarse cómo planeamos mantener Whatsapp sin cuotas de suscripción y si significa que con el de anuncio de hoy vamos a introducir anuncios y publicidad. La respuesta es ño. ¿Sí? Ño. A partir de este año vamos a probar herramientas que permitan usar Whatsapp para comunicarse con las empresas y organizaciones. Por ejemplo, comunicarse con tu banco si una transacción ha sido errónea. O con la aerolínea si el vuelo se ha retrasado. Queremos probar nuevas herramientas para hacer Whatsapp más fácil y potente. Brindando al mismo tiempo una experiencia sin publicidad de terceros ni spam. En definitiva, que no añaden publicidad pero sí añadirán nuevas funciones como la de hablar con negocios, algo que ya está probando Facebook Messenger. La última noticia de hoy es sobre el HTC Nexus One, el primer Nexus de Google, supuestamente. HTC fue el fabricante detrás del desarrollo del primer Nexus y me refiero al Nexus One. Después llegó el Nexus 9, pero tras el lanzamiento de este segundo equipo, HTC dejó de fabricar nuevos equipos de esta familia de productos, pues Google eligió otras compañías para construir los nuevos equipos. Sin embargo, esto cambiaría durante el 2016, debido a que la compañía con sede en Mountain View elegiría nuevamente al fabricante taiwanés para producir nuevos equipos de la familia Nexus. De acuerdo con un reporte publicado en Weibo, HTC sería responsable del desarrollo de un par de equipos Nexus durante este 2016, pero desafortunadamente no existen muchos detalles sobre estos dos equipos, aunque se rumorea que serían dos smartphones, uno con pantalla de 5 pulgadas y otro con un panel de 5.5 pulgadas. El regreso de HTC a la fabricación de equipos Nexus sería un apoyo económicamente importante para la taiwanesa, pues estos nuevos equipos permitirían rentabilizar nuevamente las finanzas de la marca. Siendo todo por el momento, no me queda más que agradecerte por tu atención y por tu infinita paciencia. Recuerda darle like a este video, a nuestra página de Facebook y suscribirte a nuestro canal, ya que si no todos nosotros vamos a empezar a chillar porque la verdad si nos pega en el ego. Muchas gracias por soportar mi voz aguardientosa, molesta o como tú quieras llamarle. Bonita noche y que descanses.